Hola que tal, hoy vamos a hacer un pastel, un tuillo para el día de los enamorados Para hacer el tuillo necesitaremos galleta hojaldrada Bueno, les enseño el paquete La hojaldrada es que es más gruesa y absorbe mejor los líquidos Vamos a necesitar crema pastelera, que ya la tengo hecha Si queréis saber como se hace en la tarta de manzanas tenéis la receta Y chocolate a la taza También vamos a utilizar, bueno pero esto es ocional porque no lo sé seguro todavía si lo voy a usar o no Será el chocolate negro y blanco para decorar Porque podemos hacer la decoración que queramos, luego encima Vamos a echarle un chorroncito de brandy Y por último la leche Bueno Como todo el mundo lo tenemos molde de forma de corazón y son caros Vamos a fabricar uno Os lo voy a enseñar como hacerlo rápido Vamos a coger cartón o cartulina que sea finita Y lo vamos a forrar con papel de aluminio O papel albal Bien Una vez que hemos forrado las dos tiras Vamos a mirar de que la parte que queda doble quedé hacia afuera Vamos a juntar Vamos a juntarla Así Y ahora vamos a agrapar un extremo Bien Ahora tendremos así Bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es juntar estas dos Y las vamos a poner así Las vamos a agrapar Y luego ya Y luego ya ahora miraremos ya de darle Las formas Una vez que la tengamos grapada A ver vamos a mirar también el tamaño Parece Que va a salir muy grande Voy a cortar un trozo para hacerlo un poco más pequeño Música Bueno el molde ya lo hemos terminado Lo he agrapado aquí bien Y lo que he hecho ha sido reforzar el trozo para que no Para que no peligrara que saliera una grapa Y se la lleva la bizcocha Bueno Y ahora aquí abajo lo único que he hecho ha sido poner una hoja doble Para que tenga un poco de fuerza Para que tenga un poco de fuerza Lo pondremos así encima Lo centraremos Y ya tendremos nuestro molde para luego romperlo Y poder quitarlo bien Vamos con el siguiente Vamos a poner leche Y aquí a la leche le vamos a echar un Un chorreón de De brandy A ver El brandy es opcional Podéis echarle licor que queráis Si queréis echarle licor Y si los niños van a Van a comer Pues mejor no echarle No tiene mucho pero bueno Vamos a coger las galletas Y lo que haremos será Ir haciendo una capa de galletas Una de crema Una de galletas Una de chocolate Y así Y así Y así Ya No 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 Bueno, ya veis, como ha quedado, ahora lo que tendremos que hacer será esperar, lo vamos a meter en el frigorífico y luego ya presentaremos la decoración y ya estará. Bueno, ya hemos desmoldado y ahora lo que estamos haciendo es con el chocolate que ha ido cayendo vamos haciendo así y vamos tapando la galleta. He hecho unos moldes de chocolate blanco, chocolate negro y otro de chocolate blanco. Vamos a desmoldar y esta va a ser nuestra decoración. A ver, así. Y otro así. Bueno. Y otra cosa que le voy a poner va a ser un poco de colacao. O cacao en polvo. Y le vamos a dar este... Veréis que no me estoy complicando mucho por la decoración. Podéis ponerle virutitas de chocolate o... Pero bueno, yo creo que así queda sencillo y queda bien. Ahora ya solo nos tocaría pasarlo a una bandeja. Como no está frío del todo lo voy a pasar directamente con el papel de aluminio porque si no se me desmontará. también es verdad que el tuillo que he hecho es muy grande. El tuillo normalmente es un molde más pequeñito. Pero bueno, como aquí nos lo vamos a comer entre 4, pues lo hemos hecho un poco más grande. No ha sido queriendo, pero ha salido más grande. Bueno, pues de comerá igual. Bueno, espero que os haya gustado la idea y hasta la próxima. Adiós.